Continúan los trabajos en la avenida Economista José Moncada Sánchez por parte de la ilustre municipalidad. Se comenzó a colocar ya el adoquín en toda la avenida. Este adoquín tiene un espesor de 8 centímetros y es resistente al tráfico. Personas especializadas en la colocación comenzaron ya al trabajo que con esto está complementando la obra importante para nuestro cantón Arenillas. El primer personero municipal conjuntamente con fiscalizadores y otros funcionarios realizaron un recorrido y observaron el trabajo que realizaron los colaboradores de esta empresa que está realizando la construcción de la regeneración urbana. Sobre la obra pudimos dialogar con el primer personero municipal ingeniero John César Chérez, alcalde del cantón Arenillas y manifestó del avance de la misma y que muy pronto será entregada a la ciudadanía de nuestro cantón Arenillas. Como tú podrás ver ya estamos en la última etapa que es de la calzada que es la colocación del adoquín. Un bonito mosaico que hemos elegido en el departamento técnico de la municipal cumple con todas las especificaciones técnicas. Es un adoquín de alta resistencia de 8 centímetros de espesor y bueno con todas estas situaciones creo que vamos a venir avanzando. En una semana más estaremos listos casi ya todos con el 80-85% del avance de la obra. El resto ya pues son cosas pequeñas, cosas puntuales, la colocación de postes, de bancas, ya estamos trabajando en el tema eléctrico también, ya se está colocando todo soterradamente, todo lo que es las instalaciones de cablerías. Y bueno y con esto seguimos avanzando, creo que ya para la segunda semana del mes de septiembre ya estamos casi con el 90-95% de avance total de la obra. Simplemente son cosas puntuales lo que tenemos que colocar, estamos avanzando ya también en lo que es las aceras, la colocación de porcelanato, eso ya está casi terminado. Siempre nos faltan tramos pequeños y los acabados, los recortes, empores y todo ese tipo de situaciones técnicas que se deben cumplir. El resto como podrá darse cuenta la ciudadanía hemos avanzado creo que en los tiempos previstos y lo hemos hecho con total celeridad con tal de que la ciudadanía no sufra mucho. Eso no al respecto del impacto que puede ocasionar la construcción de esta obra, pero también estamos queriendo cumplir con la ciudadanía antes del tiempo previsto como lo establecía el contrato inicial. Alcalde, una pregunta, alguien señalaba en estos dos años como periodo como alcalde usted, ¿cuántas obras ya se han realizado en nuestro cantón? Bueno, entre obras pequeñas o grandes llevamos más de 100 obras, más de 100 obras, sí, hemos hecho bastantísimo. Llegamos no solamente en el casco urbano, hemos llegado muchísimo al área rural, sino que... ¿En estos dos años? Sí, en estos dos años, sino que solamente destacamos las obras con mucho más relevancia, pero hay muchas ínfimas cuantías. O sea, ínfima cuantía es una obra que llega a un valor de 6.000, 7.000 dólares y casi esas no lo contemplamos, no porque no lo merezca, sino que porque a veces la gente dice por tan poca cosa, a veces nada de relevancia, pero el apoyo está, ¿no? Y la obra existe y el bienestar y haber mejorado la calidad de vida en ese sector, pues también existe, ¿no? Entonces, esas cosas son cosas pequeñas que no se hace mucho alarde, ni mucha propaganda, ni mucha relevancia, pero son obras que han logrado solucionar algunos problemas. Por ejemplo, asuntos alcantarillados, hemos llegado a algunos barrios, ciudadelas con ínfimas cuantías, en temas de agua potable, hemos solucionado en algunos sectores, no hemos hecho inauguraciones, no hemos hecho ese tipo de cosas, pero sin embargo, la obra existe, ¿no? Así mismo pudimos dialogar con los fiscalizadores de la obra. En primera instancia, conversamos con el ingeniero Winston Paladines, ingeniero civil, y el ingeniero Armando Zambrano, quienes dieron información de los detalles técnicos de la colocación de este adoquín en la avenida Economista José Moncara Sánchez, el mismo es de diferentes colores, un color natural, amarillo, negro y rojo. Es la última capa en este caso, donde va a tener contacto directo el vehículo liviano, por supuesto, con el adoquín. Van a buen ritmo, estas personas prácticamente no es la primera vez que empiezan a colocar, ya tienen su experiencia, su trayectoria en algunos otros cantones, y eso lo está colocando conforme indican las especificaciones técnicas, que es lo que nosotros controlamos conjuntamente con el ingeniero Zambrano. El adoquín es de alta resistencia, tiene 8 centímetros de espesor, se tiene 2 o 3 centímetros de colchón de arena, se le solicitó al contratista en lo posible que pusiera el polvo de piedra con un triturado de un menor diámetro, capaz que suplante a la arena. Se tiene previsto en un aproximado de 2 semanas terminar todo lo que es la colocación de este adoquín, y con ello conseguiríamos un avance ya realmente de un 80%, quedándonos únicamente lo que son las instalaciones eléctricas, las instalaciones de datos, las instalaciones telefónicas, bueno, que son cositas pequeñísimas, lo que es postería, que es algo que ya viene prefabricado y que se lo conecta y se lo coloca. En todo caso, estamos casi con un aproximadísimo avance de un 80%, el presupuesto también casi nos está coincidiendo conforme a lo previsto inicialmente cuando se firmó el contrato, y Dios quiera, vamos a tener un ahorro en tiempo aproximado de un mes, se lo tenía previsto inicialmente para 6 meses, hoy está para 5 meses, Dios quiere, porque en 3 semanas, mi querido amigo periodista, concluimos, en todo caso, esperamos pues de que esta obra nos levante el espíritu, el ánimo, porque honestamente, en lo personal, yo lo digo, se lo ha hecho con mucho cariño y con mucho amor la fiscalización, aquí no se ha visto ningún enterezo, ninguna índole más que el que quede una obra garantizando su estabilidad y el servicio para nuestro pueblo. Lo que estamos, lo siguiente, estamos colocando lo que es adoquín, el adoquín tiene un espesor de 8 centímetros, es de alto tráfico. ¿Cada adoquín? Sí, cada adoquín tiene un espesor de 8 centímetros. ¿De qué está hecho este adoquín, ingeniero? Es de hormigón. ¿Hormigón? Hormigón. ¿Resistente? Resistente, es de alto tráfico, hay que tener una resistencia de 350 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Como usted está observando, primero cogimos, fundimos el hormigón, de 15 centímetros que son los paños, los paños tenían mallas electrosoldadas, como usted observó en la entrevista anterior. Así es. Luego, estamos colocando 3 centímetros de arena. En este caso, mejor le estamos colocando un mejor material de la arena. Entonces, encima de eso va colocado el adoquín. Después del adoquín, tenemos que, como usted ve, se observa unas grietas. Entonces, la grieta se le va empoderando con arena, una arena cernida. Eso le complementa. Eso le complementamos y para que quede en un solo nivel, se le pasa a un compactador. El compactador es el que le da el acabado, el terminado ya al adoquín. Los señores que están colocando ya son expertos técnicos en esto, ¿no? Los señores que están colocando son personas que ya vienen colocando adoquín en otros cantones, como la ciudad de Machala, Guayaquil, Santa Rosa. Tienen la experiencia suficiente. Lo único que nosotros aquí le estamos ayudando con lo que es los peones, o sea, los ayudantes. Son las personas que nos están ayudando. Hemos más o menos puesto 5 personas de aquí dentro del canton que le están ayudando en la colocación del adoquín. Y también para que tomen la experiencia respectiva, para que después ellos tengan la suficiente experiencia y ellos puedan después ser maestros y colocar los adoquín en el respectivo.